Comencé jugando desde muy chico, a los cuatro años, me llevó mi viejo un día a los Aromos y bueno desde ese día no dejé nunca de jugar. Yo tengo una familia muy futbolera que siempre me acompañó toda la vida en ese sentido y mi abuelo estuvo muy ligado siempre al fútbol, como entrenador más que nada y bueno tuve un gran paso por el fútbol del Valle, muy reconocido, siempre fue una inspiración para mí, porque él siempre me acompañó y siempre estuvo en cada paso que daba yo. Me tocó transitar una leucemia, hice el tratamiento acá en Buenos Aires un año entero y después bueno continuó con otros estudios, así que sí, sin duda lo llevo conmigo, es una etapa de mi vida que voy a recorrer siempre y hoy en día me trae unos recuerdos, en el sentido de que me hace sentir una persona resiliente, que bueno que tiene la posibilidad de afrontar esas adversidades. Llegué al club en 2019 mediante una prueba y la verdad que a medida que uno crece y se va metiendo cada medida más en el mundo de San Lorenzo y empieza a tener participación en primera, se empieza a dar cuenta de la magnitud de un club como San Lorenzo y es una sensación única, la verdad un orgullo, porque jugar al lado de jugadores así te motiva, te inspira, después de la trayectoria que tienen ellos, uno lo ve entrenar en el día a día y dedicarse como se dedica, la verdad que al jugador respira mucho y bueno, es un orgullo la verdad jugar al lado de ellos, estás en todo mucho más fácil, se aconsejan en todo momento, la verdad que son jugadores de mucha jerarquía. Una sensación única, la verdad que me tocó vivir en estos últimos partidos, en uno y la verdad que estar ahí al lado, tenerlo tan cerca te hace soñar, hace soñar con eso, jugar con la cancha llena, jugar en Nvidia y con toda la gente, la verdad que es una cosa que se vive acá nomás y te motiva muchísimo.